¡Suscríbete al canal! Cuando uno va al dentista, lo primero que hace allí el dentista es colocarse los guantes. No te tocan con las manos. ¿Y por qué, Cristina? ¿Por qué? Porque ahora mismo ese paciente no sabe cómo tú tienes las manos de limpia. Entonces esto es como una barrera de protección ante los bichitos, las bacterias. ¡Uy! Hoy lo hemos estado viendo, ¿verdad? ¿De qué color eran los dibujos que hemos estado viendo nosotros, las bacterias? ¡Anda que no eran malas, Cristina! ¡Le hacían unos agujeros a los dientes! Pero con los guantes entonces no entran, ¿no? No entran. Y, mira, ¿sabéis lo que es esto? No. ¡Ah, no! ¡El guante de la boca! ¡El guante de la boca, no! ¡Una mascarilla! ¡Una mascarilla! Esto se coloca así, detrás de las orejas, como si fuera una careta, y va protegiéndote también. ¿Vale? ¿Esto para qué es? Pues esto es para cuando el dentista te tira en la camilla para verte la boca, te empiezas a echar muchos líquidos, muchas cositas a la boca. Y esto es para protegerte, para que no te salte nada. ¿Vale? Son materiales de protección. ¿Y en los ojos? En los ojos hay unas gafas también grandes, que se ponen también para que no te entre los ojitos y se te pongan malos. ¿Y la chica aquí? ¿El qué? Las gafas. Las gafas. Que si las tienes aquí... Las gafas no me las he traído porque las tengo que llevar a reparar. Allá porque está tropea. Porque tiene una patilla floja y hay que apretarle un tornillo. Entonces se cae si me la pongo. ¿Vale? Entonces, siempre hay que utilizar medidas de protección, que son los guantes y la mascarilla. ¿Vale? ¿Y las gafas? Las gafas también. Las gafas. Muy importante las gafas. ¿Vale? Para que no se te estropee los ojitos. Mira. El estropeo. ¿Qué es esto? El estropecito. ¿Y qué hace el dentista con este estropecito? El estropecito. El estropecito. No te preocupes, que yo ahora te voy a enseñar una boca. ¿Vale? Que hay de todo. ¿Vale? Yo la vi. Con esto no puedes engañar al dentista. Porque el dentista con esto ve todos los bichitos que han entrado en esa boca. Esos bichitos son causados por falta de no sepillarse los dientes. Ay, ay. De comer chuches, de comer dulce y luego no lavarse los dientes. Solo una vez los dientes. Chuches. ¿Ahí hay dientes también? Vale. Pues mira. Os voy a enseñar lo que le pasa a una boca cuando se come chuches. Mira. Uy, 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 uy. Pobrecita. Cuando se come chuches y no se lava los dientes, las chuches van entrando en el diente, el diente, y mira qué agujero le hace. A ver. Mira. A ver. A ver, me acercas que me lo hace. Claro, claro. Mira. A ver. Paulita, siéntate en la silla, cariño. Todo esto negro es picado. A ver. Y esto negro es picado. Esto es que se ha ido roto. Y además eso duele, ¿verdad, Cristina? Esto da un dolor de muela horroroso. Y el diente picado, ¿cuál es? Todo esto, mira. Esta es la picadura. Y esto que ves tú por aquí, mira la picadura hasta donde llega, mira. Ay, 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 qué dolor. Se ha comido todo el diente, se lo ha comido. Todo. Ahora, ahora voy para allá. A ver. Pero tiene sangre. No es sangre. Estos son las venidas y los nervios del diente. Que los dientes también tienen venas y tienen nervios. Además había que alimentarlos, ¿acordáis? Que hay que comer alimentos sanos para que el diente crezca bien. Aquí ahora sí. No te preocupes. ¿Vale? Todas estas cositas es lo que está por dentro de la muela. Sus nervios, todo. ¿Vale? Esto es lo que... Tranquil. Ahora voy para allá. Esto es lo que ustedes veis. Y esto es lo que está dentro de la encía, que no lo veis, pero está ahí. Y también se perjudica si no os laváis los dientes. Porque se va filtrando toda la suciedad, ¿no ves? Por aquí, por aquí, por aquí. Toda la suciedad está por aquí. Ellos no lo han visto, Cristina. A ver. Mira, si está teniendo. Sentadito. Después lo vamos a ver mejor, ¿vale? Mira que picado está el diente. Mira, con el espejito. Mira. ¿Ves? ¿Cómo se ve? ¿Ves? Mira al espejo. Yo no veo. ¿Vale? Y mira. Esto está, vamos. Esto da un dolor de muela. A ver. Horrodoso. Pero no hay que llegar nunca a eso, ¿eh? A ver. Siempre con el cepillo después de comer. A ver. ¿Vale? Mira que feo. Mira. Mira. Está roto. Está roto. ¿De qué? ¿De qué se ha roto? De la carita grande que tenía el diente. Estos son todos bichitos. Bichitos. Que se van tomando la muela. ¿Vale? 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 No. Se van tomando las azúcares. ¿De qué se van tomando? La azúca es lo que va entrando el diente. La azúca es lo que está en el piso. Se la pone así. ¿Vale? ¿De qué se está en el piso? 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 Mira. Y estas son todas las partes del diente. Sus nervios. ¿Eh? Los vasos sanguíneos. ¿Vale? Esto es la encía. Lo que va por dentro del diente. ¿De verdad? Esto es una muestra, pero estos son casos reales. ¿De verdad? Así se te puede crear a ti. ¿Se te puede poner la muela así? Sí. No te cepillas los dientes. Mira. Empieza. Mira. Empieza por aquí. Aquí ya lo va partiendo. A ver. Hasta que llega el momento que te queda sin dientes. A ver. Y estos dientes no los quiere ratomper, ¿eh? Eso no les sirve. Para nada. Son blanduchos. Son blanduchos que ya lo hemos comprobado, ¿verdad? Mira, es plástico. Esto no sirve para nada. A ver. Por aquí, por aquí, ¿sabes? Por aquí, al cuartel. Ah, por aquí.